La feria Se crearon por los despidos que hubieron años atrás Obligó a la gente a la necesidad de llevar un plato de comida a la mesa Obligado a muchos a salir a hacer esto Vender lo que le quedaba chico Lo que ya no le servía a los hijos Cambiarlo por otra cosa, otro material Y bueno, luego ya empezó Yo tengo unos perfumes Y yo puedo hacer pan Porque al principio éramos solo nosotros Y ni siquiera llegábamos hasta el fondo Y hoy por hoy estamos nosotros Están los que están en la plaza En la cancha Están los que están en la plaza Y un poco más allá también que pertenece al Zoom Yo vendo acá un poco de ropa nacional Y también vendo bollo porque no todas las veces se puede vender ropa Acá todo el mundo vende ropa Como dice, el sol sale para todo Pero, o sea, económicamente Estamos más en mala situación Y bueno, hay que buscar en qué forma más puede llevar un poco más de dinero a la casa Para sustentar el alimento en la casa Todo lo que se necesita Y acá estamos por menos Tres, cuatro años Y vendemos herramientas usadas Están caras herramientas en el centro Y buscan menos precios Un martillo estará cortando un nuevo Estará cortando 200 pesos Por ahí Y acá lo estamos vendiendo en 80 Más o menos la diferencia Ahí se llena acá Un único día que estaba en viernes y lunes nomás Y la gente de la feria le provoca un avance a todos los negocios que están alrededor Porque todo el mundo compra en días de calor Gaseosas, galletas, pan, comestibles Los negocios crecieron gracias a la feria La feria para mí me significa mucho Porque yo tengo a mi esposo Aparte de estar desempleado Hoy por hoy Por más que rebusca changas, como dice él No lo encuentra No lo encuentra Hasta hace dos años, pongámosle Él tenía su trabajo Yo venía para poderle ayudar un poco nada más a él Hoy en el día estoy yo que busco, que busco, que busco Soy yo la que tengo que estar O sea, tengo que estar como cabeza de la familia Gracias a este puesto Gracias a este puesto Entonces yo creo que la feria, a nosotros, por lo menos Todos, todos Nos representa mucho esto Obviamente nosotros vendemos más barato Porque sabemos que la necesidad del que viene a la feria Es tanto para vender como para comprar O sea, sabemos que hay necesidad Y usamos esa necesidad para ayudarnos a nosotros mismos Años antes estaba mucho mejor Se vendía un poco más Todo el mundo tenía plata Hoy en el día busca lo más necesario Ahora en este momento No estoy vendiendo ropa Lo que vendí son los bollos Y no mucho tampoco Yo sé que más tarde va a llegar la gente Si llego a vender un poco de ropa interior Algunas cosas sí Lo más necesario, lo básico Estamos a la espera de un espacio físico Donde podamos nosotros poder estar tranquilos Cercarlo, hacerle mejoras Porque acá no podemos hacer nada O sea, tratamos de mejorar un poco con el rellenado El mantenimiento del espacio Que los limpiamos Necesitamos más espacio Donde necesitamos más organización Necesitamos mucho más Como le puedo decir No sé, como un poco más Sí, un poco más de calidad Como para que nosotros estemos un poquito más escondidos De las intemperias Baila, baila esta cumbia que te traigo Baila morena mi canción